Hola, nuevamente su entrenador Johnny Rosales. En este video quiero iniciar contándoles una anécdota para entrar a detalle a lo que tratará este video. Bueno, pues cuando yo empecé a entrenar pesas lo hice con el propósito de bajar mi porcentaje de grasa corporal. En mi caso, yo siempre tuve un porcentaje elevado de grasa corporal. Nunca fui obeso, pero sí tenía sobrepeso. Así que ese era mi propósito. En el caso de mi primer entrenador, lo primero que me dijo es, haz muchas repeticiones con poco peso para que pierdas grasa. Y de igual manera, este mismo entrenador le decía a otros jóvenes que querían aumentar su masa muscular, que trabajaran pocas repeticiones con mucho peso para aumentar su masa muscular. Así que en este video hablaré de estos dos puntos. Y veremos qué es lo que implica trabajar con muchas repeticiones o pocas repeticiones en tu entrenamiento de fuerza. Quédate hasta el final. Y si te gusta la información, suscríbete al canal y dale la campanita para que te lleguen las notificaciones. Para empezar, regresando al ejemplo del principio, yo hacía 20 repeticiones o más en cada serie. Porque tenía la intención de bajar mi porcentaje de grasa corporal como se me había recomendado. Sin embargo, nunca tuve el éxito o lo que yo esperaba al hacer este tipo de entrenamiento. ¿Por qué? Porque en realidad el hacer muchas repeticiones con poco peso no va relacionado a eliminar la grasa corporal de manera localizada como se me recomendó a mí. Más bien esto va enfocado al trabajo que se le da o al estímulo que se le da al tipo de fibras musculares. ¿A qué nos referimos? En este caso estaríamos trabajando las fibras musculares tipo 1, que también se les conoce como fibras rojas o lentas. Este tipo de fibras musculares tienen una buena implicación en deportes de resistencia. Son muy tolerantes a la fatiga. Podemos decir que cada músculo tiene distintos tipos de fibras musculares. Sin embargo, hay en algunas personas en que predominan más este tipo de fibras musculares y pueden ser buenos en deportes de resistencia. Sobre estas fibras musculares predomina muy poco la hipertrofia muscular o el ensanchamiento de las fibras musculares. Ahora hablemos sobre el caso contrario. Hacer pocas repeticiones con mucho peso. Esto tampoco va relacionado al aumento de masa muscular directamente. Por ejemplo, si trabajamos entre unas 5 repeticiones estaremos estimulando el tipo de fibras 2B, también conocidas como blancas o rápidas. Este tipo de fibras llegan a ser mejores para deportes de fuerza. Por ejemplo, powerlifting o halterofilia. Y de hecho, no solo estarías estimulando este tipo de fibras musculares, sino también tu sistema nervioso central. Un sistema nervioso central desinhibido puede hacer que tengas mucha más fuerza. Sin embargo, como se comentó, la disposición de fibras musculares varía mucho. Depende del grupo muscular y de la persona, es decir, es una cuestión de genética. Sin embargo, aunque predominantemente tenemos una disposición a cierto tipo de fibras musculares, también con el entrenamiento al que le demos, podemos mejorar las fibras musculares de las que no predomina nuestro cuerpo. Podemos mejorar un poco en ellas. Así que, como hemos visto en este video, el hacer muchas repeticiones con poco peso y el hacer pocas repeticiones con mucho peso, va implicado el estímulo al que le estamos dando a nuestras fibras musculares. Y no perder grasa de manera localizada o ganar músculo de manera localizada. Si tú buscas perder grasa o ganar peso, tú deberías de hacer o enfocarte, sí, en darle un buen estímulo a tus músculos. Pero principalmente, si buscas perder peso, en hacer un déficit calórico y consumir la proteína suficiente que cubra tus necesidades. En el caso contrario, si tú buscas aumentar de peso, de igual manera tienes que darle un buen estímulo a tus músculos en el gimnasio. Pero también debes de hacer un superávit calórico y llegar a tus requerimientos de proteína durante todo el día. No te enfoques, por ejemplo, en tu desayuno o tu post-entreno. Enfócate en cubrir el requerimiento de proteína durante todo el día. Espero que la información haya sido entendible para erradicar este mito. En otro video ya había hablado acerca de un punto similar. No es posible eliminar grasa de manera localizada. Te dejo el enlace en la descripción del video para que lo cheques. Bueno, pues ahí quedó la información. Les dejo el video y espero se suscriban al canal. También denle a la campanita para que así les lleguen las notificaciones cuando suban video. Saludos.